¡Gracias Colima! Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata De Godillalba andaré En compañía de mi chata De Godillalba andaré Camino real de Colima Camino real de Colima No me quisiera acordar Camino real de Colima No me quisiera acordar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Camino real de Colima Camino real de Colima Tomo la pluma en la mano Para escribir y firmar Tomo la pluma en la mano Para escribir y firmar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Tomo la pluma en la mano Tomo la pluma en la mano La pluma en la mano Gracias.